En el marco del Día del Policía, el gobierno de Nuevo León ascendió de grado a 319 elementos de fuerza civil, seguridad penitencial y protección institucional. Mediante una ceremonia en la nave Lewis del Parque Fundidora, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón entregó el documento que los acredita. A diferencia de otras ocasiones, esta vez fueron los propios familiares quienes colocaron a los efectivos la condecoración correspondiente. Les entregamos un documento o una medalla o una franca de tela que hace que ustedes se sientan orgullosos y más su familia, que hoy viene a verlo. Pero el verdadero reconocimiento que no quieren, deseo, que deben de tener ustedes es de toda la sociedad a la que ustedes cuidan, de todo aquel ciudadano que camina en la calle y que sin sentirlos y que sin verlos expresan. La vida del policía es única. La vida del policía es auténtica. Porque vive y morANDA, porque vive y mueren todos los días. Porque vive y no está donde todos los demás estamos. Porque está donde le llama su corazón. Porque está donde su alma y su espíritu dice que deben estar. ¡Gracias!